Y La última vez habíamos visto la influencia del sionismo religioso en todo el tema de la Tzadá, del ejército y hoy quiero ver otros aspectos que hubo influencia, ¿no es cierto? habíamos hablado en una clase de la que la gran influencia que tuvo en todo lo que son los asentamientos a través de los alumnos principalmente del Rav Tzvi Eudakuk después vimos también todo lo que tenía que ver con el ejército y hoy quiero ver otros aspectos que el sionismo religioso tuvo mucha influencia en la sociedad Hugo, sí, tenemos lo siguiente ¿se acuerdan? habíamos visto que los comienzos del sionismo religioso en Israel cuando empezó a ser relevante en un principio les dije que solamente iban a ser asentados, iban a ser ishubim, kibbutzim y que el Rav Kuk apoyaba mucho la idea de ellos que era de que tenían que hacer que era que había que asentarse que había que asentarse que había que desarrollar la tierra si estamos hablando en los años 20 años 30 años 40 que se acuerdan que les dije que en esa época no había yeshivot así empezó con los pequeños kibbutzim después vino una época en la cual se siguió los años 50 60 un poco con los kibbutzim que eso era lo único especial digamos que tenía el sionismo religioso y lentamente después fines de los 60 de los 70 se fortalece mucho la yeshivot Merkaza Rab con el Rav Tzvi Yehuda y ellos van a hacer los asentamientos ahora ¿qué más sucedió a partir de eso? hasta 1955 si algún joven que era religioso quería estudiar algo tanto religioso jaredí como religioso tzioní y quería un marco religioso lo único que tenía era o una yeshiva o podía ir para estudiar para more o para morá ¿está bien? para ser maestro para ser more o sea seminarios de morim había en los años 40 en los años 50 pero si yo quería estudiar otra cosa y quiero mantener un ambiente religioso no había en donde estudiar uno podía tratar de ser parte de grandes instituciones pero que no tenían un énfasis el tema de ti en 1955 Pinchas Jorgim que era un profesor de educación de la Yeshiva University de New York va a ser el que va a abrir la primera universidad religiosa de Israel que es la Universidad de Barilán ahora la Yeshiva University de New York donde venía Pinchas Jorgim ¿qué era? la Yeshiva University era la continuación de la ideología del Rab Irsh en una de las clases hace mucho tiempo hablamos sobre qué pasó cuando vinieron los cambios al mundo judío en el siglo XIX cuando la escala empezó a tener mucha influencia hubo muchos judíos que se fueron para el lado de la escala y se alejaron del judaísmo pero hubo un rabino que dijo hay que tomar todo lo que la escala te da siempre y cuando no toque en el judaísmo o sea hay que tomar todo lo que te da la educación alemana que era si eran las matemáticas si eran las lenguas si era la música hasta que eso toca algo del alajado del cumplimiento del judaísmo cuando tiene que venir a cuenta de eso lo que prevalece es el judaísmo y él educó a todos sus alumnos a recibir educación universitaria que fue el rab irsh el creador de la nueva ortodoxia que el lema de él era Torah Inder Heretz Torah con un camino en la vida con una profesión en la vida ese era el camino del rab irsh algunos alumnos de él en Alemania habían abierto después el Bet Nidrash para Rabanim que los que estudiaban para ser rabinos ahí estudiaban también en la universidad y llegaban a ser rabino y doctor y algunos de los que continuaron ese camino ya a fines del siglo XIX y principios del siglo XX empezaron con la idea de lo que después pasó a llamarse Yeshiva University o sea que en el mismo lugar estudiamos universidad y también Yeshiva y ese era el modelo de Yeshiva University la persona que más se la toma como más identificada con la Yeshiva University en la historia es el Rab Saloveitchik no porque él estudió la universidad ahí la universidad el Rab Saloveitchik la estudió en Berlín de los años 20 o de los años 30 pero el Rab Saloveitchik fue el rabino más grande que como ideología educaba que hay que ir a Yeshiva University el Rab Saloveitchik es uno de los grandes del pensamiento judío del siglo XX sin dudas entonces antes que en Israel en Estados Unidos se desarrolló el concepto de una Yeshiva y una universidad juntos y un profesor que salió de ahí que fue Pinchas Jorgim fue el que crea la universidad de Barilán aquí en Israel cuando él quiere crear la universidad le empiezan a discutir por qué se necesita otra universidad hasta ese momento si mal no me equivoco solo como universidad universidad estaba la Universidad Hebrea de Jerusalén y se acabó y estaba el Tecnión pero tampoco era considerado como un gran universidad en ese momento era considerado como un instituto tecnológico en esos años más que todo el Tecnión entonces le discuten mucho no lo quieren pero ellos siguieron con eso y le pusieron Barilán ¿quién era Barilán? Meir Barilán era el hijo de un personaje de un personaje un gran rabino que ya estudiamos de él que era el Natsiv de Bolochim el Natsiv de Bolochim su nombre era Naftali Tzvi Berlín de Berlín el hijo en vez de ser Berlín Berlín es una ciudad de Alemania entonces Berlín él lo pasó a Barilán ¿no es cierto? casi las mismas letras Berlín Barilán y lo que él hizo es que Barilán sería como hijo de del árbol ¿no es cierto? y Meir Barilán el hijo del Natsiv de Bolochim fue el rabino de la yeshiva más importante del siglo XIX que era la yeshiva de Bolochim la misma yeshiva que el Rab Kuk padre en Rusia la yeshiva de Bolochim estaba en Rusia ahí mismo va a estudiar el Rab Abraham Yitzhak a Cohen Kuk el gran Rab Kuk que siempre hablamos estudia ahí y el Rosh Yeshiva de ahí era apoyaba la idea del sionismo ¿sí? que era el Rab el Natsiv de Bolochim el hijo de él era uno de los líderes políticos del partido político religioso sionista acá en Israel de la Misraji y él fallece uno o dos años antes de que se establezca la universidad y si mal no me equivoco también estaba relacionado con la idea de crear esa universidad entonces en su honor le van a poner la universidad Barilán en honor al Rab Meir Berlim el hijo del del Natsiv de Bolochim entonces así se crea Barilán entonces ¿qué lo hace a Barilán de universidad religiosa? algunos dicen no es religioso otros dicen si es religiosa no pusieron como regla que para poder estudiar en la universidad hay que ser religioso eso no es una regla ni siquiera hay que ser judío para estudiar en la universidad yo estudié en Barilán y también habían ahí árabes estudiando en Barilán o sea no tiene como regla ser judío ni ser religioso ¿está bien? para estudiar en Barilán entonces ¿por qué la gente la llama como universidad religiosa? porque para cualquier cosa que uno estudie uno tiene está obligado también estudiar judaísmo ¿querés ser abogado? no hay problema pero también vas a tener que de la misma manera que tenés créditos para recibir tu título en abogacía y en leyes también tenés que tener créditos en cursos de judaísmo ¿querés ser matemático? tenés que estudiar cursos de judaísmo igual y querés ser filosofía está muy bien pero también créditos en judaísmo sí pero entonces también los no judíos están estudiando judaísmo los no judíos hay algunas cosas que creo que también tienen que estudiar puede ser que tengan cosas que ver a veces con historia un poco que a veces también tienen que ver no verdaderamente no investigué qué es las obligaciones puede ser que puedan cambiar en vez de cursos de judaísmo cursos generales van a tener que estudiar la misma cantidad de horas que todos pero tal vez hay algunos cursos sí los árabes ¿qué? los árabes fue lo que preguntó ahora Hanna que estudian tal vez algunas otras cosas pero también van a tener que tener la misma cantidad de horas cálculo de créditos que hacen ahora en Barilán hicieron algo más que no sólo la posibilidad de hacer cursos académicos de judaísmo que uno puede estudiar cursos de Tanaj cursos de Talmud cursos de Midrash pero como es un curso académico vas a tener que a veces también hacer tarea o vas a tener que tener una prueba final que saber qué es lo que dice Rashi qué es lo que dice Ibenesra ¿vieron todo lo que les enseña el Rav Natan? bueno imagínense eso una prueba final de todo el año de todo lo que les enseñó ¿qué? ¿entienden? bueno así es a veces yo estudié Tanaj por ejemplo en Barilán entonces a veces tenía un curso que comparaban dos comentaristas de la Torah entonces Rashi y Benesra entonces todo lo que el profesor enseñó durante todo el año en una prueba final que había que aprobarla está bien o el Midrash los distintos Midrashim a dónde apuntan hacia dónde van no sé tuvimos un curso que era arameo los libros del Tanaj en arameo y las traducciones del Tanaj al arameo y así había de todo bueno esos pueden ser cursos académicos o mi esposa yo estudié carreras de judaísmo en Barilán pero mi esposa que no estudia sigue estudiando pero no estudia carreras me acuerdo una vez tuvo uno de estos cursos obligatorios y le encantó que era de filosofía judía y eran religiosos y no religiosos y ella vio como cuando el profesor era excelente como los no religiosos dijo wow que hermoso judaísmo tenemos era religioso el profesor no en Barilán si no sos religioso no vas a enseñar un curso de judaísmo en general curso de matemática sí curso de filosofía o curso de lengua sí pero cursos de judaísmo generalmente quieren que alguien religioso los enseñe todavía la universidad tiene como un objetivo no te interesa nada al judaísmo bueno andé a enseñar Tanaj en la universidad de Jerusalén o andé a enseñar en una época había Talmud en la universidad de Tel Aviv si tu punto de vista está apartado de que Allem está en el mundo en Barilán en Barilán no es el lugar principalmente para enseñar para eso están los otros lugares nadie te obliga a ir a Barilán si Barilán sería la única universidad del país sería un problema pero como no lo es entonces pueden tener un enfoque especial incluso con todo eso hay gente que no le gusta porque a veces el enfoque universitario no es lo mismo que el enfoque de una yeshiva o de una midrashah en cosas de judaísmo en una midrashah en una yeshiva siempre se quiere ver bueno como esto te acerca más como cumplís más cuando en una universidad lo que se quiere analizar es se quiere analizar el texto se quiere analizar de donde vienen las cosas es distinto lo que es la idea de una universidad es que es un instituto de investigación ¿entienden? entonces a veces se quiere saber otras cosas que en una yeshiva o en una midrashah no son institutos de investigaciones son institutos de profundizar a veces en el mensaje más que todo que eso hay que saber un poco la diferencia les cuento una decepción que una vez tuve ¿está bien? una vez estaba una chica estaba viajando un viaje largo en un autobús y estaba al lado de una chica religiosa y hablamos todo el camino y todo eso y en un momento todavía no estaba casado todo eso le conté lo que hacía estudiaba en la universidad y quise invitarla a salir y me dio el teléfono y bueno después le hablé y después me dijo que no que no quería salir conmigo ¿por qué? porque yo estudiaba judaísmo en la universidad y ella le preguntó a su ropa ella era también religiosa sionista no era Jaredit la chica no era Jaredit era religiosa sionista muy fuerte entonces pero dijo que no que no le interesaba salir con alguien que estudiaba judaísmo en la universidad ¿por qué? porque es otro enfoque ¿está bien? que sepan entienden como me pasó a mí entienden hace muchos años me pasó algo así de que bueno estudiaste judaísmo en la universidad pazul no servís ¿está bien? son enfoques no pero tienen que saber que entonces hay gente que no le gusta ese enfoque entonces ¿te ve como antireligioso? porque no se entiende si es religioso y ella también es judaísmo más como materia y no como Torah Haim ¿no? es lo que dice Hanna el estudio no tiene un segundo el profesor yo estudié Tanaj también que es lo más problemático porque tal mundo esperá un segundito no en Barilán no la enseñan en Barilán te enseñan Tanaj como pelear con la crítica bíblica o en Barilán no enseñaban cuando yo estudié por lo menos no enseñaban en principio Hamishah Humshet Torah para no entrar en el tema de Bikoret ¿entiendes? estudiábamos por ejemplo yo tuve cursos del libro de Ishayau tuve cursos del libro de Hezkel tuve cursos de Arameo está bien en eso tuve cursos de Parshanim tuve cursos de Midrash tuve cursos de un montón de cosas pero generalmente casi no habían cursos de bueno de Bereshit o de Shemot o de Baikra de eso no tuvimos cursos o de lenguas comparadas o comparar la Torah con las leyes del Oriente con Hamurabi o todas las cosas que se encontraron escritas en la misma época en todo lo que era la Mesopotamia pero la comparación era miren que elevada es la Torah al lado de lo que tenían ellos ¿entienden? de que había todo tipo de leyes que veías ¿entienden? por ejemplo está la ley de Sotano ¿cierto? que la mujer que crea desconfianza en su marido que tiene que tomar agua un agua amarga está bien pero vimos que en Babilonia la mujer que desconfiaban la ataban y la tiraban al río si sobrevivía quería decir que era inocente ¿entienden? ven un poco sí en los ríos de Babilonia no habían tiburones pero bueno esos de los tiburones están en el mar no pero nos daban ¿entienden? como que la idea era el ejemplo cuando estudiamos los libros de Tanaj era fíjense que elevado es el mensaje de por qué hacemos las cosas o que las cosas las hacemos porque en nombre de Hashem y no en nombre de Abodá Sará pero es comparado y hay gente que a veces le mostrás que en otra cultura habían cosas parecidas a lo que tiene el judaísmo y le rompiste su mundo pero la verdad de la investigación académica es que hay cosas que están en Tanaj que también están en otros lados y en forma parecida pero bueno a veces ellos lo hacían en nombre de Abodá Sará y nosotros hacíamos eso en nombre de Hashem que nuestro amigo el rabino de nuestro gran rabino Nathan Menashe ¿sí? ¿quién es el gran rabino? en un segundo vamos a apagar que el rabino de nuestro gran rabino Nathan Menashe ¿quién es su gran rabino? el Rambam ahora el Rambam mismo nos dice que algunas leyes de la Torah que también gente que eran Abodá Sará hacían cosas parecidas como los Corbanot entonces ¿por qué hacemos Corbanot y gente que no eran Yehudim hacían eso en nombre de Abodá Sará? la respuesta es porque la gente sabían que de esa manera uno sirve a algo que es divino ¿entienden? la gente estaban acostumbrados a algo que es divino ¿de qué manera se lo sirve? a través de un sacrificio pero bueno no lo hagamos en nombre de algo que no tiene valor como la Boda Sará sino hagamos lo mismo pero dedicado a Shem y así Rambam dice que por eso fueron permitidos los Corbanot los sacrificios esa es la idea de Maimónides o sea que que te muestran que en el Tanaj hay cosas que había en otras culturas lo dice el mismo Rambam ¿entienden? que la diferencia es que se hace a nombre de Shem pero bueno hay gente que cuando le mostrás distintas cosas le rompe su mundo entonces no es para todo el mundo ir a estudiar cosas de judaísmo en la universidad incluso si algunos profesores son religiosos eso es algo que hay que saberlo o sea que es un poco digamos objetivo como no hay gente que no hay gente que quiere mucha que su mundo de judaísmo está mucho basado en 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 inocencia como una fe inocente y no 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 va con ellos abrirles su mundo y hay gente que cuando le mostrás todo muy diminuto o todo muy estrecho se alejan de eso no es para todo el mundo pero eso es una parte pero acuérdense que el principal objetivo de Barilán no fue crear la universidad para ir a estudiar Tanakh, Talmud o Midrashim el principal objetivo fue estudiar todo lo demás o sea cuál era el principal objetivo de Barilán el principal objetivo de Barilán era crear científicos religiosos ese era el principal objetivo que se puso en la universidad o sea de por qué ser religioso no tenés por qué no ser un físico de primera línea no tenés por qué no ser un químico de primera línea o un contador de primera línea y hay otra idea que eso ya también a eso educaba también el Rav Tzvi Yehuda y que el Rav Abiner escribió mucho de eso que nosotros como religiosos sionistas queremos ser parte de esta sociedad ¿no es cierto? y como ser parte de esta sociedad nosotros también queremos ¿qué? queremos influenciar en esta sociedad para influenciar en la sociedad ¿en dónde hay que estar? en la sociedad misma y hay que estar desde adentro yo no puedo influenciar en la sociedad si voy a estar solamente en la yeshiva y van a querer que yo opine de medicina de que yo opine de leyes que yo opine de cómo tiene que ser la Tzava si yo no estoy ahí el que no está no influencia así es la vida si uno quiere influenciar uno tiene que estar en los distintos campos de la vida entonces eso era lo mismo que enseñaba el Rav Tzvi Yehuda que hay que estar en todos los campos de la vida pero el Rav Tzvi Yehuda no se dedicó a crear ingenieros ¿entienden? o a educar ingenieros eso principalmente pasaba en otros lados ¿el era ingeniero? no el Rav Tzvi Yehuda solamente era rabino del viejo estilo vestido de negro vestido con sombrero aunque él era así ninguno casi ninguno de sus alumnos se vistió después con sombrero con esto la capota negra los únicos que hicieron eso fueron algunos de sus alumnos que ocuparon puestos rabínicos que se vistieron así más que todo por el por cómo ellos veían que se viste un rabino con una importante función no puestos rabínicos como enseñaron en la Yehuda sino puestos rabínicos como rabinos de ciudades eso fue los únicos alumnos que yo vi del Rav Tzvi Yehuda que se que se que se que se vestían con sombrero y eso pero hoy en día los que son considerados tal vez los gran parte de los grandes alumnos de él no se visten así como el Rav Bigón como el Rav Drukman que es considerado tal vez el rabino Sionidati más importante de Israel hoy en día Rav Drukman no usa ni sombrero ni ni capota ¿está bien? se lo ve súper sencillo y es un sí Najón se lo ve muy sencillo y es un Gadol Betorá yo iba cuando hace muchos muchos años yo estudiaba en una yeshiva que estaba al lado de la yeshiva del Rav Drukman y yo tenía un amigo que estudiaba ahí a veces lo iba a visitar iba a Shijurim del Rav Drukman el Rav Drukman lo que era impresionante era tenía una biblioteca de tal vez decenas de miles de libros pero de cada libro salían decenas y decenas de papelitos de colores o sea que él había marcado distintas cosas en sus libros y veías cientos de libros con cientos de marcas de cosas que él marcó durante su vida cuando fue cineando cuando estaba dando cuando iba estudiando Shijurim es el Rav Drukman hoy tiene creo que 83 años yo cuando les estoy hablando que estudiaba con que a veces iba a Shijurim de él estoy hablando hace más de 20 años está bien pero ese es el Rav Drukman ahora entonces estábamos diciendo la idea era hay que estar en todos los campos de la vida para influenciar entonces comenzó Barilán y esa es la idea de Barilán ahora algo más que tiene Barilán y que es muy interesante no sólo cursos académicos de judaísmo podés también hacer la carrera y estudiar en Yeshiva en Barilán entonces crearon una Yeshiva de hombres y una Midrashah de mujeres entonces en vez de ir un curso académico de judaísmo el que quiere puede estudiar biología y Midrashah o puede estudiar computación y Yeshiva ¿entienden? la Yeshiva no el estilo académico sino el estilo común entonces eso también está la posibilidad y yo puedo decir que yo soy rabino de Barilán más que todo porque donde yo estudié la mayor cantidad de años que estudié y que estudié alajá para ser rabo uno estudia alajá y de los años que me dediqué a estudiar alajá dos la mayoría de los años que estudié alajá fue en la Yeshiva de la Universidad de Barilán ¿entienden? que un año estudié un poco más de un año estudiamos eljot shabbat en la Yeshiva y un año estudiamos también eljot nidai en la Yeshiva o sea que está esa posibilidad también de estudiar a la vez de cuando uno estudia la carrera estudiará y después estudié en otro lugar más que ahí estudié Isurbeter que es lo otro que se estudia para Rabanut pero la mayoría de los años que estudié alajá de Afka justo fue en la Yeshiva de la Universidad de Barilán pero uno de los años mi rabino era un rabino de Benebrac si saben Benebrac que es la ciudad Haredí era un rab Haredí que nos enseñaba eljot eljot shabbat que era estudio como cualquier otra Yeshiva pero dentro de la Universidad ¿está bien? entonces eso también está y está la Midrashah de Banot hay distintos programas si uno quiere estudiar Gemara si uno quiere estudiar alajá eso para los hombres o para las mujeres hay distintos tipos de programas de cuántas horas quieren estudiar en la Midrashah o sea que esa opción existe ¿está bien? y es el único lugar del mundo tal vez uno de los pocos no sé si en Yeshiva University también pero en Israel por lo menos es el único lugar del mundo que uno puede estar estudiando al mismo tiempo para un doctorado y también para judaísmo en el mismo lugar ¿pero te lo exigen? no solo te exigen estudiar judaísmo para el primer título ¿entiendes? es una o si venís si haces un segundo título en Barilán y no estudiaste nunca judaísmo en Barilán ahí te van a exigir ¿entiendes? o sea ¿qué es lo que Barilán exige? todo el que pasa por este instituto tiene una cantidad mínima de conocimientos incluso hay una prueba de conocimientos de judaísmo que no puedes recibirte de la carrera de Barilán si no tenés X conocimientos de judaísmo ¿está bien? pero incluso con todo esto tal vez la cantidad de alumnos religiosos en Barilán puede estar entre 40 y 50% no quiere decir que la mayoría pero uno se siente como en su casa pero no es solamente está bien no es solamente y hay que saber que no es solamente un lugar de religiosos eso es Barilán al mismo como universidad religiosa es la única la que siguió un poco algo parecido fue un lugar que en un principio no era universidad y era sucursal de Barilán que hoy en día es universidad en Ariel la universidad de Ariel la ciudad de Ariel en el Shombron hay una universidad que en un principio era como un instituto terciario pero que recibías el título de la universidad de Barilán hoy en día se independizó totalmente y es una universidad nueva que es la universidad de Ariel pero la universidad de Ariel tiene como universidad dos años o menos ¿por qué? porque antes no tenía para ser universidad tenés que tener investigaciones académicas tenés que tener publicaciones hay todo tipo de criterios que tenés que que se exige de un lugar para que sea considerada universidad ¿está bien? ahora otro lugar que se creó aún un estilo parecido al de Barilán pero solo para carreras de ingeniería principalmente es Mahonleb Mahonleb si no me equivoco está desde fines de los 60 principios de los 70 se creó este instituto que está acá en Jerusalén que más que todo es para materias técnicas o para todo tipo de ingeniería soptometría hoy en día están expandiendo un poco más la cantidad de carreras pero en un principio eso era la parte de Mahonleb Mahonleb tiene la parte de hombres que se llama Mahonleb y la parte de mujeres que se llama Mahontal exactamente está a 100 metros de acá de Mahonora el Mahontal que ahí como Barilán exigen el estudio de judaísmo y la carrera universitaria el título es reconocido como un título universitario pero no es una universidad está bien pero es exactamente la misma es exactamente la misma idea de ese lugar pero ahí en Mahonleb que había de diferencia de Mahonleb con Barilán en Barilán podías hacer un poco de cursos y la cantidad lo que te ocupa de tu tiempo es tal vez un poquito menos de un tercio de lo que tenés que estudiar de estudios académicos pero en Mahonleb por lo menos la parte de hombres que ahí yo lo conocía bien tenía amigos que estudiaba de ahí estamos obligados a estudiar medio día yeshiva y medio día la parte universitaria entienden eso era un poco la diferencia entre Mahonleb y Barilán yo cuando estudiaba en Barilán también estudiaba así yo en Barilán estudié enteros digamos cuando estudiaba el año entero seis seis en total estudié como ocho años pero los años que me dedicaba entero a eso estudié seis años de los seis años tres años estuve en la yeshiva y cuando estaba en la yeshiva era mediodía en la yeshiva no era que iba iba dos mañanas o tres mañanas y el resto estaba en la universidad no era como mucha carga horaria entienden o sea tenía mediodía yeshiva y mediodía universidad hice así tres años hice un programa así hay algunos que es demasiado intenso pero un lenguaje es como Mahonleb es más o menos así que se estudia mucho judaísmo y no hay posibilidad de estudiar un poco menos judaísmo en esos lugares en general hoy en día Mahonleb para gente que ya estudió yeshiva muchos años y que ya son más grandes ofrecen también una posibilidad de estudios nocturnos está bien eso también es una posibilidad que existe algo más que les quería contar algo más que es interesante de Barilán en Barilán a veces o en lugares como Mahonleb también que es un lugar que hace también investigación porque hay lugares que solo te quieren dar un título de algo pero no hay investigación que eso sería como un seminario de Morim o Morot principalmente pero lugares donde hay investigación y son lugares a veces religiosos tienen a veces una tendencia a veces de investigar cosas de acuerdo a la Torah por ejemplo un gran proyecto que se desarrolló en Barilán hace ya más de 40 años que lo vienen desarrollando es el el proyecto Ayut que pusieron todas las fuentes de judaísmo en una computadora o sea empezaron en los años 70 entienden que como buscar de acuerdo a frases de acuerdo a todo tipo de cosas buscar que se encuentre en la Torah y todo eso es un gran proyecto que Barilán por ejemplo tuvo pero a veces también que investigan cosas que tienen que ver con biología y cosas que decía la Mishnah o a veces tratan de investigar cosas que tienen que ver con cosas que dice la Lajah y cosas como van en la Torah por ejemplo yo tuve un profesor en Barilán que era un profesor de Talmud que era un Talmid haján gigante cuando quisieran hacer la investigación de los códigos ocultos de la Torah por ejemplo le pedían datos a él entonces él fue partícipe de la investigación de la investigación de los códigos ocultos de la Torah este profesor que tuvo en Barilán que dio todo tipo de datos de todo tipo de sabios de Israel y que buscaba la fecha de nacimiento y los nombres de ellos también con los códigos ocultos y a veces hay todo tipo de investigaciones muy interesantes que hacen la combinación de judaísmo con la ciencia que eso a veces pasa en lugares como Barilán o también puede pasar en un lugar como Mahonleb está bien que investigan cosas así que eso es algo que es muy interesante ahora como Barilán y como Mahonleb trataron de abrirse otros lugares pero que no tienen investigación por ejemplo hay un lugar que también acá dan títulos académicos en Yerushalayim para mujeres que se llama la Mijlalá de Baitbagan que es Jardal que es Jardal que Mijlal de Tirushalayim creo que se llama que está en Baitbagan que ahí uno puede estudiar un título pero aparte del título ahí toda chica que estudia ahí aparte del título también va a obtener título de maestra pero si una estudia biología o ciencias naturales y después quiere hacer un máster en la universidad puede en base al título que sacó la Mijlalá después continuar un máster en la universidad ¿entienden? no es un lugar ¿cómo? ¿ella se recibe maestra y después? no de dos cosas a la vez tiene como lo que sería un primer título en ciencias naturales con orientación a biología por ejemplo y también se recibe de maestra de biología ahora cuando termine eso puede ser dos cosas o se va a trabajar puede ser muchas cosas pero puede ser dos cosas con el título que obtuvo ¿está bien? o se va a trabajar de maestra de biología o se va a hacer un segundo título un máster en biología en una universidad eso es posible no el segundo título ya lo tienen que hacer la universidad ¿la de Bajparante? sí no solo la de Bajparante en todo lugar donde uno estudie le dan un título pero lo que pasa es que no hay muchos institutos para estudiar profesiones que te den un primer título no está institutos religiosos estoy hablando hay algunos que otros más Efrata por ejemplo ahí es un lugar es un instituto de maestras no es un instituto de dar títulos académicos o sea te dan un primer título pero que tiene que ver con educación o con una orientación en que vas a enseñar pero que va a estudiar en Efrata va a estudiar para tener un título de maestra especializada en algo en la Mijlalá de Bajparante una mujer puede ir a estudiar ahí porque quiere ser contadora está bien tal vez ahí no va a estudiar para título de maestra o sí no lo sé pero puede ser que una mujer quiera ser contadora o quiera ser traductora de inglés por ejemplo yo me acuerdo que entonces puede ser que quiera estudiar eso también ahí está bien entonces esos son los institutos que fueron con esa idea ahora ¿por qué todo esto es tan importante? porque quiero influenciar en la sociedad entonces tengo que influenciar en la sociedad a través de lo que estudio